Mita para mí es una madre, ya que ella me ha cuidado durante todo este tiempo que he estado fuera de mi casa y ella nos trata como sus hijos. Le quería decir que gracias por tenerme, gracias por ser tu hijo, gracias por los momentos que hemos compartido, gracias por hacernos la comida que nos hace, gracias por cuidarme. Tata muchas gracias por la comida que me ha dado, gracias por estar ahí pendiente de mi en la casa hogar, gracias por todo lo que me ha dado, por los consejos, por todo. Mita es para mí un amor, la señora que nos cuida y siempre está pendiente de uno y que siempre nos apoye en todo lo que nos pasa. El día de la madre, le quiero decir que a mi Dios la bendiga por todo lo que nos ha ofrecido en esos últimos años que hemos estado a conocer. Para mi Mita es como la segunda madre para nosotros porque nos brinda su apoyo, su amor y nos trata como si fuéramos los hijos de ella. Te quiero agradecer por todo lo que nos ha brindado, por todos los consejos y gracias por apoyarme en todo. Para mi Mita es como una segunda madre para nosotros porque de verdad nos brinda su amor, su cariño y el apoyo y pues cada día nos motiva más para hacer las cosas bien dentro del campo. Pues para mi Mita es una grandiosa persona, una madre para todos aquí en la casa hogar. Pues desde que llegué aquí a Ambigado me acogió como un hijo y pues es muy grato tenerla ella aquí y nada, es una madre muy hermosa. Gracias por todo, te amo y feliz día a la madre. Que la bendiga por todo, la quiero mucho, feliz día a la madre. Gracias, la agradezco mucho, feliz día a la madre. Feliz día a la madre, te quiero mucho.